Buenas noches con todos, vamos a reiniciar la sesión de clases número 6 del curso de Word básico. Y como nos quedamos en la sesión de clases anteriores, viendo lo que son estilos, y aún quedan los estilos vigentes, vamos a nuevamente hacer una retroalimentación con respecto a ese punto de eliminar estilos, ¿no? Básicamente para ello, la recomendación es justamente esta ficha, este botón, le vas acá, y aquí vamos a aparecer esta ventana flotante que se llama estilos, ¿no? Bueno, esta ventana flotante nos presentan las opciones de nuevo estilo, las opciones de inspector de estilos, y la opción de administrar estilos, ¿no? Creo que la opción de nuevo estilo, justamente nos parece un panel que nosotros vamos a presentar todas las características que queramos tener para el respectivo estilo, ¿no? Por otra parte, tenemos la opción de inspector de estilos, por ejemplo, necesitamos el estilo, digamos acá, estilo tema, si fijamos en el instructor, no va a dar, ¿no? Inspector de estilos, justamente, cuáles son las características que tiene, ¿no? El borrar el estilo y caracteres que tiene, el estilo tema, queremos modificar y todo y al respecto, ¿no? También podemos mover, cambiar, cambiar el tamaño, cerrar esa ventana, y por otra parte, lo que vamos a ir a administrar estilos, ¿no? Aplicamos y justamente tenemos acá la opción de administrar estilos, que tiene justamente las características de cada estilo por defecto que tiene, ¿no? Bueno, tenemos acá, por ejemplo, estilo de tema, podemos modificarlo, como ya sabemos, podemos eliminarlo, queremos, a ver, vamos a eliminar todo aquí, eliminar el documento, va a dar la creación, ¿ok? Igual por acá, hemos eliminado otros estilos del documento, listo, y qué tal, si vamos a la opción de importar y exportar, vamos a ver que dentro del documento, se encuentran justamente los estilos que le hemos eliminado, ¿sí? Tomar en cuenta, nosotros estamos eliminando, trabajando estilos, que están respectivamente en el documento que estamos trabajando, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver, que esté en la matriz, por ejemplo, mira, acá se me da un, de mala ocurrencia de seleccionar todos los estilos, y borrarlo de acá. Chao. De este documento, uno, ya no tiene los estilos, como se dan cuenta, este documento no tiene los estilos. Voy a cerrar, voy a cerrar, voy a guardar este documento, ¿ok? En el escritorio, como sin estilos. Sin estilos. ¿Está? ¿Sí? Este documento es estilos. Pero si genera un nuevo documento, ¿de acuerdo? Nuevo documento, vemos que todos los estilos siguen vigentes. ¿Sí? Así que una cosa es eliminar los estilos, otra cosa es eliminar los estilos para todos. Entonces ponemos acá, traducción de administración de estilos, importar, exportar, y vemos que el menú principal tiene los estilos. Seleccionamos todos los estilos directamente, o de modo muy puntual, dejando shift. ¿Sí? Click, shift, y ya está. Edivinamos una vez. Bien, nos quedamos ahora sin estilos para nadie. Ya está. Ok, vamos a trabajar lo siguiente entonces. Vamos a crear justamente lo que se denomina tabulación, ¿se acuerda? Que nos permite facilitar bastante el uso de listas. Queremos interactuar con listas de una manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, queremos tener acá código, luego queremos tener nombre, luego, necesito poner espacio, apellido, edad, ok, que sea el cargo, podría ser también, por ejemplo, el área que trabaja, y podría tener a lo mejor, digamos, la, tengo la edad, el nombre, el código, el área, bueno, a ver, con ello vamos a trabajar. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis datos, ¿no? ¿Está? Selecciono los seis, por ejemplo, y comenzamos, tomar en cuenta, ¿no? Bueno, lo que reemplazarían, pues, podemos terminar como el cargo, ¿no? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué puesto tiene? ¿Dentro de qué área va a desempeñarse, ¿no? Bueno, entonces, este ejemplo lo podemos modificar, no se preocupen, nos seleccionamos, todos los valores, y vamos a hacer esto, clic derecho, anticlick, clic secundario, y vamos a la opción que se llama, párrafo, y ya conoce, puede ser esta opción, opción A, opción B, y especialmente este indicador, este señalador, otra flechita, opción B, no, de ninguna manera llegamos acá, bueno, estando de esa manera, otro modo de esta opción, en la parte inferior, que se llama tabulaciones, y quedamos en tabulaciones, y tenemos justamente tabulaciones, tabulaciones, nos va a dar la intención, de cuánto es el espacio, que quiero separar, bueno, más o menos, como que, nombre, podría ser dos, perdón, el código, puede ser 1.5, sí, creo que estaría bien, eso queda bastante, el criterio de cada uno, más de la canción, lo puedo modificar, toda la vez que queramos, así que no hay pena, ¿vale? 1.5, establecer, en la primera separación, ahora, más o menos que por acá, quedaría nombre, ¿no? El nombre entonces, que abarca hasta, 4.5, establecer, como le digo, si no, no sale bien, no hay problema, lo borramos de acá, apellido, podría ser de 2.5, hasta, 7.5, ¿no? se me ocurre ello, a ver qué tal nos va, necesitamos edad, de 7.5 hasta 9, ¿ya? Ahora, de 9, necesitamos 2, de 9 a, a 11, ¿vale? A 11, y empieza aquí por último, de 11 a, 13, sí, que también está aquí, puede faltar espacio, 13 establecer, ya está, entonces, se me ocurren estas medidas relativas, ¿no? Bueno, eh, por defecto, en cada uno de ellos, yo no he puesto que separe, por puntos, ni por nada de ello, ¿sí? Sin mente que separe de esa manera, tal como está. Bueno, una vez creado, lo único que hacemos es tabular, ¿se dan cuenta? En estos lados, aquí, yo quiero la tabulación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tabulamos 1, tabulamos 2, tabulamos 3, tabulamos 4, tabulamos 5, como ven, ¿no? Bueno, ¿qué tal si le damos un enter? Bueno, el código es 001, tabulamos, ¿no? Por ejemplo, que sea, Pepe, apellido, Pepe Ruiz, de 24 años, cargo A, área B, enter, 002, apellido, nombre que sea Ana, apellido, Díaz, edad, 21 años, cargo C, área B, enter, y eso es suficiente, podemos poner, ¿verdad? Así podemos rellenar tranquilamente esto. ¿Qué tal si queremos hacer una lista de productos, ¿no? Bueno, vamos acá, y haríamos lo siguiente, igualmente entramos a la tabulación, y eliminamos todo, porque, comenzamos a hacer una tabulación desde cero para abajo. ¿Ok? La tabulación va a ser que avance cada, 5 centímetros, ya va 5 y va 10, ¿vale? Y ya está. Y que tenga algún especial, juntitos, y el otro está viendo. Ya está. Entonces ponemos, ¿no? Por ejemplo acá, sean productos, hay productos, tabulamos, en líneas, aunque sea precio, tabulamos, que sea, cantidad. Ok, productos, lácteo, precio, 2.1, ya, 23.5, cantidad, 5, enter, siguiente, o sea, carne, precio, voy a ponerle, 40.50, cantidad, que sea, pues, ¿cuánto sería? 3 es lo mejor. Siguiente, que sea, videos, cantidad, o precio, que sea 20, 20.30, o 20, bueno, ya sería 20, 8 unidades, más o menos, le ponemos, por ejemplo, otro producto, gaseosa, que sea 5.81, 1, y así, pueden crear todas las listas numeradas, todas las listas personalizadas, que se adquieran, no son numeradas, sino personalizadas, y convención al espacio, ¿no? Ahora, ¿qué tal si hacemos esto? Cambiamos el contexto, vamos a ir al párrafo, vamos a ir a tabulación, adivinamos todo, y podemos tener un pedicito, 0, 3, 5, pero no a la izquierda, sino a la derecha, con el número 3, sea 10, derecha, con el número 2, y que sea 15, al centro, con el número 4, comenzamos, ¿no? Aquí, nuevamente, vamos a poner, id, acá va a ser, el nombre, y el apellido, ¿ok? Y hay algo más que acá, ¿sí? Los años, ¿no? Es mejor ello para variar. Lo que quiero que vean ustedes, miren, ¿cuál es la diferencia entre la posición que tiene un texto con el otro? Tiene entre la derecha y izquierda, y es lo que pasa. Pero uno, ya, miren, se va por allá, ¿no? Miren qué pasa cuando te quedas a la derecha. Acá pones, por ejemplo, ya que le ponemos unidad. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre el izquierdo y la derecha? ¿Para dónde va ello? ¿No? ¿Se dan cuenta cómo la organización de información va a variar bastante con ello, ¿no? ¿Y así? ¿Se dan cuenta, no? La alineación entre lo que tiene para un lado, para el otro, por ejemplo, GR, yo lo puse para el centro. Lo demás lo puse, como vieron, para la derecha, ¿no? Y miren cómo cambia la alineación, ¿no? Creo que estamos acostumbrados más visualmente a ver de esta manera izquierda que a ver de esta manera, ¿no? Pero bueno, como ustedes ven, lo pueden ver sin formatos, lo pueden ver con formatos, puedes formalizar los formatos, y sobre todo, aquí hay algo súper interesante, miren, ¿qué tal si ustedes dicen, pero profesor, ya está el ID, el nombre, el apellido, la edad, y ahora queremos darle, por ejemplo, no sé, algún cargo, por ejemplo, ¿no? o darle, no sé, algo extra, y esto necesita regularizar, está muy grande el espacio, es decir, así, bueno, seleccionamos todo ello, nuevamente vamos a lo que es la tabulación, y en la tabulación, hacemos esto, miren, limiamos, vamos a bajarlo por cuatro puntos, ¿de acuerdo? Igualmente que sea a la derecha, por un modelo, cuatro puntos, ocho puntos, pero a la derecha, ¿cómo le encuentras? ¿ok? derecha, y que sea bueno, y está bien, ¿te encuentran cómo cambió? ¿cómo cambió yo, no? solamente, porque tú sigues visitando, sigues teniendo todos, salvos al colectivo, tu arte signado, ¿no? y así, te puedes dar, tu información que desees, y tomar en cuenta, que cada uno de ellos, es independiente al otro, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿de acuerdo? cada uno es independiente, ¿sí? entonces, tú puedes ir asignando tus datos, como puedes ver, cada uno es independiente del otro, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿de acuerdo? y ahí está, tenemos así nuestras listas, con las elaboraciones, de manera personalizada, ¿no? ahora, si queremos hacer esto más llamativo, que está muy sencilla, ¿no? muy simple, podríamos poner un color de fondo, pero para variar, miremos de esto, vamos a insertar, una imagen, en línea, la poner como una marca de agua, ahí, ¿no? que sea más llamativo, por ejemplo, acá que sea, productos, digamos, si entramos justamente, con la sentidita, queremos productos, a ver, está acá, está la resolución, está el producto, seleccionamos la imagen, ajustar texto, que vaya justamente detrás del texto, ¿me está? ¿te dan cuenta? ¿quién es el producto? el único detalle, es que ese producto, tiene la particularidad, de ser demasiado, fuerte el color, puede ser más brilloso, lo cual no, no le recomendaría, que de esta manera, cambiar imágenes, no queremos hacer eso, si queremos que esto, sea más ligero el archivo, podemos comprimir la imagen, para que prese menos, podríamos hacer ello, algo más que le podríamos cambiar, puedes poner algún board, si queremos, eso no ayuda mucho, pero también lo podemos, y bueno, claro que no se va a ver, tan bien, pero, pues ayuda, ayuda, que tenemos una cierta, consideración con ello, ¿no? Ahora, podemos hacer algo ingenioso aquí, mire, con respecto a ello, si la imagen, no se queda bien, pero nos agrada la imagen, vamos a corregirlo, usando un programa, netamente de, Microsoft, voy a cortarlo, nada más, y voy a apoyar, justamente de un programa, muy bien, entonces, lo que he hecho es cortarlo, voy a abrir la aplicación, de, Powerpoint, miren, con un poco de ingenio, podemos mejorar, eso sin necesidad, de usar un software, de edición multimedia, ¿no? o diseño gráfico, ni nada de ello, simplemente leo, Powerpoint, ¿está? o no, por acá la imagen, no importa, está más pequeño, más grande, no importa, ¿está? seleccionamos nuestra imagen, vamos a formato de imagen, clic derecho, vamos a formato de imagen, vamos justamente a seleccionar, nuestro bote de pintura, relleno, ¿ok? no, no quiero rellenar la imagen, y no, a ver si me ocurre, lo siguiente, para hacerlo de la manera más sencilla posible, ya, para seleccionar la imagen, y voy a hacer esto, ¿ok? editar, texto alternativo, tamaño, posición, formato de imagen, simplemente quería crear, algunas características de la imagen, iluminación, ahí está, transparente, sí, pero esto me está cambiando, con respecto al contorno, o me parece, de la imaginación, vale, ya no quiero generar, el contorno con ello, ok, ok, no me toco en esa transparencia, porque no es la que quiero, bueno, a ver, entonces, ok, alternativa B, borrarla con mi imagen, el que no salió mi plan A, plan B, ok, elimino, necesito dos presentaciones, solo acá, el diseño, y ahora sí, voy como formato de fondo, y, adjunto la imagen, como imagen de fondo, ok, lo busco, lo pongo como imagen de fondo, ya sale muy grande, no, salir de, todo disparejo, pero bueno, eso es lo de menos, acá los importes, usar la transparencia, y ahí, usarlo así como marca de agua, y no quiero que tenga transparencia, le pongo acá, a todos los blancos, cero, cero, y ahora sí, imagen completa, y así, puede regularizar la transparencia, hay que lo bajen la transparencia, ya está, listo, lo usé con una marca de agua, pero acá sí lo pudo, transparencia, pero la idea es, esto incorpora el Word, ¿Qué haces entonces? Vas a archivo, guardar como, lo guardas la editoria, ¿y qué hago con PPT guardado? Yo no quiero que lo guardes, yo quiero que lo guardes en este formato, intercambio de archivo, JPG, guárdalo, reemplaza la imagen anterior, apenas, reemplaza, todas las que quieres, igual, está, cierra lo, no, vuelves al Word, y como siempre, insertar, imagen, pero ya no de internet, es una imagen, de lo que tienes guardado, ¿cuál es tu imagen? acá, igualmente, ajustar, detrás del texto, ahora solo que te vas a dar cuenta, que, se ve mejor, ¿te das cuenta? No hay que hacer mi promo edición, ni nada por estilo, tengas la versión que tengas de, PowerPoint, lo puedes realizar esto, sin ningún problema, ¿o ves? si pones marca de agua, tiene la característica de, cuando des control enter, todos van a tener lo mismo, ¿no? En contextos generales, mira cuánto tiempo te ahorras, con esa precisidad, ¿no? Con la sencilla, directo, realmente, bien rápido, bien puntual, bien sencillo, puedes generar así tu documento, cambiar el formato que tú des, bueno, eso sí, y no te olvides siempre, guardar, lo que estás haciendo, ¿no? Estos son cine estilo, pues, sigue haciendo cine estilo, bien, a ver, ¿cómo podemos generar esta imagen, muy rápido, ¿no? Miren, abrimos, para no hacer ningún programa, PowerPoint, o ningún programa, que no tenga que ver de Microsoft, aclaro el contexto, ¿sí? Yo elimino esto de acá, que en verdad no me gusta el diseño, que me estorbe, es una molestia cuando no quiere trabajar, necesito el espacio en blanco, ¿ok? Puedo insertar un, formato de fondo, una imagen, de fondo, ya tengo una imagen preestablecida, o pre elegida, escritorio, desde acá, ya está, ya puse imagen de fondo, ¿ya? Ok, yo no quiero que imágenes se alteran, entonces acá, en lo que es el pensamiento, luego todos los lados, pero para que imágenes, tal como está, que chiquita, flaquita, altita, no sé, la forma que tenga la imagen, que quede tal cual, ¿Sí? Y uso transparencia, eso queda tu quita, si le pones poquito, mucho, un montón, ya se queda tu gusto personal, como por ejemplo acá, lo considero que está bien, porque con el marco de agua, se va a desvanecer un poco más, entonces, bueno, no está mal, acá puedo hacer varias cosas, uno, lo puedes guardar, opción A, como le dije anteriormente, con ese formato de, intercambios de archivos, intercambios gráficos, intercambios de archivos, intercambios portátiles, o como tú quieras, ya, ¿no te parece? Ok, puedes hacer eso, ¿sabuérgico? Bueno, te di otro Word, vamos a mezclar a con B, estás por acá, ¿sí? ¿Quieres imagen? Vas a insertar, vas a la opción de captura, mira, estás encabezado, vas a entrar al canal empezado, captura, y, vas por acá, y quieres una captura, pero ojo, acá hay un detalle, acá se me capturan mis errores de, creo que escribí Mark Warren, y está de hace rato, hasta los errores, todo lo captura, ¿vale? Que no sé dónde está, pero bueno, en algún lugar, está en los errores, todo te captura, mira, si tú haces esto, te va, a mandar todo el, digamos así, todo el PowerPoint, y no pasa, ¿no? No se ve nada formal, podrías cortarlo, claro, podrías recortarlo, pero igual, bueno, te vas a llevar más tiempo, te vas a aburrir, como que no encaja bien, que queda un pedacito más, un pedacito menos, que te cortas la imagen, y no sé, y yo no quiero dar el cargamento, con eso que diría, qué dolor de cabeza, con eso, Sí, te sientes al final insatisfecho, con que lo hiciste, ¿quedo bien? ¿no quedó bien? ¿te parecen? ¿te parecen? Olvida de ese dolor recabezado, ¿vale? Recapitulo, le puse con marco de agua, acá en el PowerPoint, ¿vale? Ahí está, tranquilo esperando, voy a Word, así nomás, tranquilo, doble clic, voy a, ¿dónde estás? Insertar, aquí te encontré, captura, como yo no quiero capturar así, al azar, es una captura personalizada, recortar pantalla, listo, y ya está, ahora sí, con la comodidad del caso, fijas tú lo que quieras cortar, ¿sí? Ahora se aparece algo del zoom, por el compartimiento de pantalla completa, ¿qué aparece eso? Claro, el zoom pasa no aparece eso, Pero bueno, voy a mi caso, va a aparecer por ahí, ya, ya entra en la imagen, pero pues tampoco va a estar así regado, ¿no? Pero pones entrar el texto, lo acomodas, debajo un poco el zoom, lo acomodas ahí, que esté al medio y al centro, a ver si te acomodarás, no quiere aparecer la ven, la línea de ayuda, para que por defecto se le aparece, no sé, no quiere esta vez apoyarme, a ver qué tal si pongo entonces en el estrecho, a ver, no, no sé, esta vez no quiere aparecer la línea, así que lo dejamos detrás del texto, ¿ok? Sorry, puse adelante, detrás del texto, y aquí hay, escape, escape, ¿ya está? Pones, Voy a decir un texto falso, voy a escribir acá, ¿vale? 5, y ves cómo queda, tenía tu texto, digo que se ve lo mejor, pero al menos, se distingue el fondo y el texto, que es importante, ¿no? E insisto, esa parte de acá no le dan caso, por el compartimiento del zoom, tiene nada que ver con la imagen, eso no va a salir en caso de ustedes, Lo que no va a editar trabajando con zoom, Alcanzo, pues, ahí eso, Para que no parezca este pergazo, todo igual, el sol, nos manda el techo, está seleccionado el caso, ¿sí? Voy a ver el punto, por ejemplo, ya queda tu imagen, ¿vale? Buena imagen, profesor, pero esa imagen no me gusta, ¿lo puedes saber? Claro, ¿por qué no? Lo eliminamos, luego, lo vamos a insertar, con una, nuevamente, una captura personalizada, para que, ya no hay cosas del zoom, que molesten, mira, ahí está, lo mismo, ajustar, detrás del texto, hay que querer, escape, y también, qué sencillo, ¿no? escape, no carga mucho, deja ver el texto, que es lo importante, también proporciona lo que es, ¿sí? Eso es lo importante, que puedas ver con respecto a ello, ¿no? Estas son las cosas que uno quiere, con respecto a ello, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Hicimos esto, y como nos queda cierto de errores, pues, tenemos acá, que nos hace mención, Word, resolucionamos, F7 es mi manera más fácil, pero si no es lo tuyo, los atajos, bueno, ve a revisar, ve a ortografía y gramática, darte el tremendo paseo, y busca acá la mejor opción, que para ti sea la correcta, y ajunto arreglado, Y si no está bonito, bueno, el resto ya son retoques de tu parte, que le pongas U, especificado, que le pongas más tamaño, que lo vuelvas más chico, chiquito, bueno, cada quien con lo suyo, Como lo quieran formatear el contexto, ¿verdad? Eso ya queda aquí, cada uno. Este, este, este bolí para. Ya está, listo, se arregló, ¿no? Creo que muchos control Z le pusieron, no sé qué. Ya está, ok. Listo, seleccionado. Y, bueno, entonces, esas son, maneras, Como nosotros nos podemos ingeniar, esas, me sería mucho más agradable, ¿no? Si Word tuviera esa característica, porque Word no tiene esa característica. Eh, ¿qué tal si el ejemplo, tenemos que ponerle varias marcas de aguas? Bueno, haríamos eso, ¿no? Los que están en tu excepción. Exposición, saltos de excepción, página siguiente. Y ahora, ¿qué hacemos? Los desvinculamos para aquí, por acá. Ajá, miren, se fue. Ponemos otra, marca de agua, bueno, imagen de agua, marca de agua. Ok. Forma, bueno, imagen, es de, imagen en línea. A ver, ¿qué le ponemos? No juego artificiales, ya viene el año nuevo. Será algo llamativo. A tomar en cuenta, por defecto, Word te lo va a brindar, de esta manera. Y Word te lo va a mandar de esta manera. Bueno, vamos acá a ajustar, detrás del texto. Sé que va a ser muy fuerte, ¿no? ¿Qué te recomendaría? Ok. Acómoda en el bueblo que quieras. Está, bien. Pero, ¿qué es un poquito más adecuado? Si te necesita, te agrada la imagen, quieres que haya un poco más espacio, porque lo queda aquí con sus gustos, ¿no? Ya vamos a suponer que ahí se ve formal, para ti. Se ve bien. O a suponer, que copiálo. Envía la PowerPoint por un momentito nomás. ¿Sí? Esperaría este PowerPoint. Lo pongo así, dice ahí en blanco, para no tener un proceso. Luego de ello, vamos acá a insertar. ¿Dónde está la opción? Como imagen. Formato y fondo. Estoy en imagen. Insertar. Este es un archivo. Ok. Lo que tengo, lo puedo pegar, pero PowerPoint. Y no había de otra que la imagen que lo copié, lo tenga que pegar primero acá. ¿Sí? Ahora que esto. A ver, a ver. Guardar. Bueno, no hay de otra. Yo pensaba como que improvisar un poco el paso, y esto enviarlo de una vez como fondo, pero no. No, no hay opción de que esto luce como, de acá lo junto para poner. Tengo que guardarlo. Claro, ya lo tengo que ir a PowerPoint, pegarlo, o desde Word, puede ser también, miren. No hay que hacer este papeleo desde acá, miren. Para simplificar el paso. En el Word, lo guardas en Word. Ok. Lo guardas con imagen. Nada, diferente, lo guardas con imagen. Pase, le llamo Word, le voy a llamar acá, le llamo a uno. Ok. Al fin, se dice un mesajito de Word. Ahora sí. Corrijo, busco PowerPoint. Nuevamente. Agro PowerPoint. Recuerde, que ya está guardado con imagen. Ok. Pongo esto porque no queda estos recuadros de texto, no se incomode al trabajar, ¿no? Entonces, voy a insertar, fondo, donde está el diseño, fondo. Bajo en el fondo. Activo. Busco el imán que ya lo guardé desde Word. ¿Recuerdan que Word? Le puse a uno. Ahí está. Está como fondo. ¿Sí? Si quieren confirmar, pues ponle cualquier forma ahí, ¿no? Lo que la forma está. Quiere una línea, que no se ve absolutamente nada de nada. Porque de otra forma, que no se ve nada de con el punto ahí. Igual. Bueno, supongo que esto fue lo que tú querías y no se ve. No resalta porque a lo mejor ellos se lo tienen. No tiene relleno, tiene contorno. Es la verdad que no se ve nada de nada, ¿no? Está modo invisible, ¿no? Por más contorno que le pongas, pues es modo invisible, no se ve nada, ¿no? Entonces, bueno, tú lo editas, mi derecho, fondo, quitar fondo. En el fondo, baja la transparencia. Ahora sí es que se ve la forma, ¿no? Ahí, como digo, eso queda criterio de cada que, ¿Cuánto le van a bajar a ustedes? La transparencia. Bueno, esto pinta nada. Ya está. Queda, está conforme con ese aspecto. Se tomará acá en la barra del zoom. Bueno, vuelves a Word y el resto es historia, ¿no? Bueno, para variar un poquito el tema, vamos a hacer esto. Vamos a guardar esto. Guarda en el historio, pero como formato de intercambio de archivo JPG en la extensión. Puede ser JPG, puede ser GIF, puede ser PNG. Por calidad de resolución de colores, yo te recomiendo que sea JPG. Y mi interior, lo reemplazo, porque para aquí quiero el otro, ¿no? O sea, chao Word, chao, perdón, Powerpoint. Ok, tengo esta imagen. Y ¿qué hago con esta imagen? Que lo borras y lo pones. No, voy a hacer diferente. Derecho, cambiar imagen desde el archivo. Voy a cambiarlo por esta otra imagen que está acá. Puedenlo, esta imagen. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se expandió? ¿Cómo cambió? ¿Qué ventaja tiene? Miren. ¿Qué es esta imagen? ¿Por volar? Esta imagen tú le puedes cambiar, por ejemplo, por matiar, ¿no? O puede ser las características. Así que también se vea. Para algo. La sombra está bien. Es algo ligero. Una iluminación. ¿No? Y no sé, algo más que sea. Una extra sombra. La sombra. No tiene sentido. Un reflejo puede ser. Ya está, por ejemplo. Tienes todo eso, ¿no? Y ya no te gusta la imagen. Clic derecho, cambia la imagen. Pero ojo, no te gusta la imagen porque te equivocaste. No me encaja. Pero los retoques, los detalles, los cambios, los efectos que he hecho, sí te gusta. Ve acá y búscale otra imagen, por ejemplo, esta. ¿Ves cómo conserva todo? Claro que esta no va a resaltar. Ok. Puedes cambiar. Otra imagen que encaje. Esta de acá, ¿no? Está más claro. ¿Te da cuenta? Y acá tú lo puedes volver a formatear de imagen, ¿no? A adquirir efectos de, efectos de imagen. Iluminación, por ejemplo, me cambio de iluminación que sea más, más verde. Como la imagen no encaja porque la idea es cambiar de imagen. Puedes llamar a esta imagen sea de línea, sea de tu escritorio, en tu fondo. Si lo creas, escape. Te cuenta escape. Te cuenta cómo queda, ¿no? Lo decía. Tengo texto falso acá. Igual rank 5,5. ¿Te cuenta? ¿Cómo queda? ¿Se ve? Ambos, ¿no? Y así. Y después puedes personalizar nuevamente otro. Control Enter no vale. Ya tienes que hacer en disposición, salto, página siguiente. Pero que está en tu página siguiente, no olvidar, deshabilitar, vincular con la anterior y deshabilitar, vincular con la anterior, tanto como pie, como encabezador. ¿Sí? Vale. Luego de ello, ¿qué harías? Cambiar de imagen, ¿no? Doble clic. Y yo lo voy a cambiar, cambiar de imagen por una imagen y línea. ¿Para qué hago esto? Para que conserve las mismas características que tiene. ¿De acuerdo? A ver nuevamente, juegos artificiales. Este de acá. Cambia el tamaño, pero sigue con los efectos. El borde iluminado, el fondo del reflejo y el fondo de las sombras que tiene. Sombras, iluminación, contorno con destello y el reflejo de la imagen. Claro que esa imagen no va a estar aclarada para la aclaración, porque no hemos hecho ese efecto de transparencia. ¿Sí? Pero al margen de ello, se dan cuenta cómo pueden hacer y es por la definición de nuestro trabajo de una manera muy llamativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos que pensar que un trabajo podemos apoyarnos poniendo la imagen de fondo. Entonces, mira, ¿sabiendo el tema? O sea, ah, ya. Este capítulo trata de tal cosa, ¿no? Ya veo. ¿A qué se refiere con todo eso? Está explicando el usuario que está dando a entender, ¿no? Entonces, cosas por decirlo, no se le es bastante en poder realizar justamente con este trabajo. Trabajar con marcas de agua, con imágenes de fondo, de modo transparente. Mucho más sencillo, mucho más práctico, como podemos ver, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a complementar la sesión de clases día de hoy, viendo algo más con lo que se menciona tablas, ¿no? Para trabajar en tablas, hay varias maneras, hay varios métodos, varias formas de interactuar con ello. Bueno, por ejemplo, ¿no? Cuando queramos tablas, podemos crear las tablas de esa manera, elegir previamente la cantidad de tablas, pero ya tenemos nuestras columnas y filas para establecer. Tenemos un máximo de 10 por 8. ¿Qué tal si queremos hacer algo diferente? Porque nosotros cambiamos la orientación de nuestro documento, orientación, de esa manera, ¿no? tenemos mayor espacio para interactuar con esa tabla, ¿no? Bueno, en trabajar con tablas hay varias maneras, varias formas de poder hacer ello. Debe ser lo más sencillo, ¿no? Si tú quieres una tabla, elija la cantidad de columnas que quieras o insertar una tabla por la cantidad de columnas y filas que tú ya tienes preestablecido, que tienes en mente. Es otra opción. Otra opción también que tienes para crear tablas es precisamente la de dibujar una tabla. Tú vas acá generando, ¿no? Tablas ser las divisiones que deseas de acuerdo al contexto que tú veas más prudente, ¿no? Como puedes ver acá. Por generar divisiones, divisiones y esta tablita de acá, no sé cómo se agregó, pero bueno, puedes crear multiniveles de tablas como puedes ver acá. ¿Te das cuenta? Y así quedan tus propias tablas, ¿no? Más que todos los que son administrativos, tienes que hacer tus libros contables, tus libros diarios y una variedad de cosas que a lo mejor hacer cosas así pues sean de mucha utilidad, ¿no? Bueno, pero también conforme podemos ver tantas líneas y hacerle a lo mejor esto es un rompecabezas, un enredo que a lo mejor no es lo que quieras, pero es lo que tienes en mente hacer tantas líneas meter y agregaste más de líneas de la cuenta que hay opciones en el borrador. Si tenéis, por ejemplo, voy a ir a un imprecio acá. ¿No? Porque se está muy enredado. Quiero depurar esto. Es demasiado. Demasiada línea, ¿no? ¿Ok? Puedes ir limpiando todo lo que tú no quieras. Es una manera. Otra manera, si a lo mejor no te gusta tanto tantas líneas que hay en acá, vas a eliminar y elijas, ¿no? Elijas en la tabla, la columna, la fila, de acá, por ejemplo, eliminaba toda la columna y paso toda la fila y también toda la columna y toda la fila ¿Se acuerda? Así puedes modificar y si algo falta, puedes leer juntos acá lo que le falta, Le falta algo luego por aquí, a ver, esto por acá, esto por aquí y así. Voy generando, por acá no se deja dibujar, vamos a hacer a por el tipo de trazo que no se deja cerrar. Bueno, y si sea ello que no se deja dibujar, creo que mejor sería en el caso borrar ello y ya está, ¿no? Bueno, entonces podemos nuevamente dar la opción de este, edición a la tabla, ahora sí, vamos a lo que es dibujar tabla, ok, de aquí para acá, ok, ok, total está indispuesto a querer trabajar, voy a seleccionar celdas, ah, por lo visto esto tiene la estructura de la tabla, le falta lo que son bordes, no tiene bordes, y hasta ahora sí, entonces esto podríamos alinearlo ahí, alinearlo por acá, bueno, si esto que se ha generado es un segmento de tabla independiente, esto igual por acá, ese es el detalle cuando lo dibuja, por lo visto, esto es natal independiente, ajá, esto es natal, siguiente, pero aquí es, ah, es parte del diseño de la tabla, bueno, acá podemos parejar haciendo esto, seleccionamos todo, y, pues, vamos a, a dividir, a ver, ok, selecciona todo ello, pedía comida, o sea, entonces, bueno, esto de acá que no, que no pinta, pues, como ha perdido que decía, eliminar toda la fila, ¿está? eso que está pasando un conflicto, igualmente, lo elimino, ok, eliminar toda la fila, está, listo, ahora sí, vamos a arreglar esta tabla, tabular, 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 y podemos generar más y más, en verdad, con tabular, tenemos muchas filas, seleccionamos todo, ahora sí, y derecho, nuevamente, seleccionamos todo, y derecho, y acá pasa algo que no me está dejando, ahora sí, combinar, no quería hacer esta opción, no estaba, en un momento visible, combinar, ahora sí, puedo combinar los dos, y mire, que todo ello se convierte en uno, y así, voy a estar arreglándolo ahí, combinar, lo que quiero llegar con esto, es que si tú dibujas una tabla, que a lo mejor no era lo que tú esperabas, a ver, nuevamente, si se combina esto, no quiero dividir, quiero combinar, que raro, no me deja combinar esto de acá, ahora sí, puedes convertirlo en un conjunto de tablas, en una tabla, y esto, tienes la idea de que sean cinco filas con diez columnas, vas a dividir, seleccionas tabla, dividir tabla, nuevamente, clic derecho, y hacer, dividir entonces, celda, ahora sí, la cantidad de columnas, la cantidad de filas, y ahí está, ¿te acuerdas? lo puedes personalizar, lo puedes redimensionar, quieres más pequeño, quieres más amplio, o más ancho, de acuerdo al contexto, ¿no? el que tú deseas trabajar y interactuar con tu tabla. Bueno, es que es una manera, otra manera que puedes también interactuar con tus tablas, sería esto siguiente, miren, vamos a ir insertar, insertar tabla, y captar ojo de cálculo de XO, en un segmento de ojo de cálculo de XO, selecciono la cantidad de columnas, filas que quiero, le pongo los formatos que necesito, criterio que quiero trabajarlo, todo le clica afuera y ahí está, ¿no? ¿Tú ves bien? Esto va a tener por defecto un segmento más, entonces, eso lo puedes tú comprar acá, para que solamente se vea el espacio de tabla que deseas, ahí está, Está mucho más práctico, ya lo puedes tú redimensionar como se es, ¿no? Para el lado que tú quieras, como tal, la flexibilidad que tiene ello, y sobre todo que acá no te dejes ningún problema, ¿por qué? Porque si deseas, puedes trabajarlo con un archivo de Excel aquí en el clavo, ¿no? Puedes generar información, autorrellenar la información que tú deseas, esa información lo puedes tratar con lo que es, ¿no? La tabla de Excel, coordinar tus datos, ¿sale? Y te das cuenta, mira, tienes automáticamente todos los datos autorrellenados, ¿no? Muy puntuales, muy rápidos, muy prácticos. Aquí, diferencia que una tabla tendrías que altenerse. Otro detalle, como estás trabajando con Excel, si te parece, lo puedes trabajar con lo que es, Con fórmulas. ¿Qué piensas? ¿Quieres sumar todos estos valores? Trabajas, los sumas, lo que sí es de esa manera más puntual. Y también, lo que sería en Word, también se podría hacer, pero más ellos tendrías que hacer ciertas configuraciones para poder trabajar ello, ¿no? Pero, entonces, la visualización del caso, ¿no? Claro, puedes trabajar de una manera más puntual y los datos también lo puedes personalizar, pero desde Excel, es sencillo tomar en cuenta. ¿Cómo cambios quieres hacer? Tienes que hacerlo desde la plataforma de Excel. Así puedes ir a modificar todos los colores que quieras, cambiar ciertos valores a un lado u otro lado, puedes ver acá, y así conseguir tus datos, Ellos, como siempre, pues lo guardas en un libro de, en un documento, por riesgo, de Word, Cuando tienes sus tablas, ¿ya? Lo generas de esta manera muy, muy sencilla y muy puntual de tu tabla. El siguiente caso, cuando tenemos esta tabla, si queremos que acá, en vez que vaya todo esto con uno de tablas, que vaya a ser una metida en línea con muchas tablas para llegar, por ejemplo, esto, ¿no? Que acá diga, igual esto lo vamos a combinar en ambos casos, y acá diga así, Nombres, los puntos, ¿no? Y abajo tenemos que poner los nombres, o el nombre, pero, pues, cada nombre, cada uno es una casilla diferente. Ok, podemos hacer esto, insertar, tabla, insertar tabla, ¿de cuánto? Por ejemplo, 15 cosas, 15 columnas, una fila, aceptar, ¿de ahí está? ¿De acuerdo? Ahí pones, su nombre. Claro, que eso cuando lo vas a imprimir, vas a llenar así, ¿no? Cada uno, casillas por casilla, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mi nombre, espacio, espacio aquí no, espacio en una casilla, ¿no? Y mi otro nombre, ¿no? ¿Sí? Acá, por ejemplo, apellidos, ¿no? apellidos, minar, celdas, minar, celdas, ¿sí? Haciendo ahí, apellidos, actualmente, vamos a poner que sea 15, creo que ya, muy pequeño, casilla que son apellidos, pueden dar hasta 20, o bueno, 25, ¿qué tal 25? ¿no? Te pones cada casilla, tu respectiva, letra, ¿no? Tu apellido, ¿no? Así, cada uno de ellos, rellenas tus datos, ¿no? Acá pones, pones cargo, quiere que solamente sea este espacio, minas, minas, la dígita, ¿no? Car, ¿qué cargo va a tener? En nada, tú decías la cantidad de, de cuadraditos, de casilla, explícitos, su respectiva, tablita, Que sea 15 también, vamos a ver qué tal, así, las direcciones somos pequeños grandes, pero tú ves que queda muy grande, Hace la prueba, no, como 15 está mucho, es decir, podemos 20, lo que harías tú primero, lo vas a combinar, esto no parece combinar, ahora acá necesita combinar, no te preocupes, lo combinas, dividir nuevamente, esta pequeña tablita, no la abrancota, ¿qué pasó ahí? Y ahora sí, ¿no? Lo combinas, y lo vas a dividir, a ver, ¿qué pasó ahí? Ok, dividir tabla, no puedes, nada, dividir tabla es de separar, no quiero dividir tabla, es dividir celdas, en el conjunto, ya que a 15 queda muy poco, que sea 20, y mira, respeto el texto y todo, ¿no? Pero profesor, está muy pegado el nombre, vamos a separar el nombre, ¿de acuerdo? espiar, cortar, cortar, ¿buena? ¿Sigue repetir? Porque a lo mejor, ya, no me encuentras, vos, que tu tabla, si ya está por acá, pues como que hay que dividir ciertas columnas, Está la tabla más grandota, y ahora sí ven, ¿se puede? Se puede hacer, puedo hacer todas las multiplicaciones del cárcel, mucho espacio, ¿no? Está, si quieres que se espere un poquito más, voy a pasar tu respectiva, ahí está, voy a hacer espacio para que se usó oxígeno, Eso queda aquí, te de cada quien, básicamente, ¿de acuerdo? Eso queda aquí, te de cada quien, como lo quiero ordenar, sus respectivas tablas, cuatro, uno, dos, 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 dos.